Numeración de las casas, también se ha iniciado desde el año pasado la numeración de las casas en diferentes puntos. Actualmente 40 instituciones públicas numeradas por Maraguita, el inicio de trabajo fue numerada a 125 casas hasta el 31 de diciembre y cada día se van numerando más casas. El objetivo es que en términos de este año por lo menos el 50% de las casas de Santa Rita tengan su número. Si ustedes todavía no tienen el número de su casa, pueden acercarse hasta la Municipalidad de Santa Rita con el número en la cuenta corriente de su terreno y ahí le van a pasar automáticamente el número en la casa. Ustedes pueden retirar eso. Ustedes mismos pueden mandar a hacer la plaquita que quieren hacer, le van a copiar el formato o si quieren también comprar creo que está disponible también la plaquita de verdad, Mario, si es que la gente pretende, quieren poner. Entonces eso es cuestión de que ustedes acerquen a la Municipalidad para que puedan justamente al Departamento de Catáfrica y ahí le van a pasar el número de sus casas para que puedan tener identificado su casa. También en Santa Rita tenemos 100% de las calles de Santa Rita también ya están enumeradas. No tienen nombre, pero sí tienen número. Esa es la metodología que se tiene, que se puede utilizar y eso va a agilizar también que podamos a través del GPS tener en el celular ya el número de las calles y también el número de las casas. El municipio de Santa Rita hoy tiene 100% de numeradas sus calles y 100% de numeradas las casas. Es cuestión de que cada uno va a identificar el número de sus calles y el número de sus casas también que está a disposición de toda la ciudadanía. La audiencia pública, así como estamos haciendo hoy también a través del plan director. ¿Por qué es importante recalcar la audiencia pública? Todas las decisiones que se hacen dentro del plan director solamente tiene validez si se hace por audiencia pública. ¿Qué significa eso? Que el intendente y la concejal no es porque nosotros se nos antoja, no vamos a cambiar, no vaya algo dentro de lo que es el sistema urbano de Santa Rita o alguna vez no nos reglamos. Siempre se tiene que hacer una audiencia pública, se le tiene que dar participación a la ciudadanía, escuchar a la ciudadanía si verdaderamente quiere esos cambios que simplemente dentro del municipio. Por eso es muy importante cuando ustedes escuchan o cuando ven en la página que va a haber una audiencia pública sobre algún tema, si ustedes están interesados que participen, porque es el momento donde se toman las decisiones cuando se realizan las audiencias públicas. La subestación de la banda de un bien que ya está en una construcción que está prácticamente 70-80% avanzada, está previsto para el mes de junio en el que esta subestación termine la construcción y creemos que uno o dos meses más ya puede entrar en vigencia esta subestación que es de carácter urgente que entre en funcionamiento. Sabemos todas las dificultades que pasamos de año con el tema de energía eléctrica. Había días prácticamente en el mes de enero que se cortaba la energía eléctrica tres, cuatro veces. Entonces con esto estaríamos subsanando ese inconveniente que hoy tenemos, no se llaman la energía eléctrica en nuestros municipios. Primero subsanar a nivel local y en segundo lugar para que esto pueda ayudar también para la industrialización de nuestra región, de nuestro municipio. Hoy tenemos que tener una política pública que verdaderamente pueda atraer la inversión local, nacional o extranjera para la generación de fuentes de trabajo para nuestro común. Y eso nosotros no podíamos hacer sin haber culminado lo que es la subestación que es la energía eléctrica. Sin energía eléctrica no se puede pensar en avanzar en una industrialización en una región. La subestación está ubicada detrás del barrio Portal Sinuelo, en la entrada del hotel, en 1000 metros. Se van y ahí van a encontrar ya la subestación que se está construyendo en la plaza mismo, a pedido de los vecinos. Ampliación del cementerio que ya hemos visto, justamente acá se vivió. Este cementerio es actual, porque la gente como usted ve ya está muy difícil, ya está todo lleno de esta parte, es una foto poco desactualizada, y toda esta área es la que se han unido ahora. Elaboración del espacio de desarrollo infantil, esto a través del señor Ministro de Educación, la ministra de la Niñez, que estuvieron presentes, que a partir de este año entra en funcionamiento también este proyecto que hemos realizado en conjunto con la supervisión aquí de Santa Rita, es un proyecto que busca a que niños de cuatro meses a tres meses puedan ser asistidos en este centro de espacio de desarrollo infantil dentro del municipio de Santa Rita. Se hizo algún trabajo dentro de la pastoral social de la parroquia el año pasado, se hizo un proyecto que se hizo en conjunto, donde un grupo de ciudadanos aquí de Santa Rita, a los incendios que ocurrieron el año pasado, se organizaron y aportaron prácticamente para que se pueda acceder, un aporte en el sector privado, y un aporte también de parte de la municipalidad de Santa Rita. Tengo entendido que tiene una capacidad de 15.000 litros este camino. Entrega de dos puntos patrulleras, que se entregó a la comisaría, a través de la gestión del concejal departamental, juntamente se hizo la entrega de esta voz. Área de agricultura, entrega de coquitos balanceados en la Universidad de Santa Lucía, esto es que se entregan en diferentes barrios de Santa Lucía, San Miguel, San Antonio, San Cayetano, Fundación de Moreno, a través de los comités de mujeres normalmente se hacen entregas. Una vez hablando de un poquito, cuando va a ser algo, una comunidad inicial, crecimiento también en las diferentes comunidades, donde ellos están organizados a través de sus comités de mujeres. Aquí también tenemos a Miguel. El año pasado se hizo una capacitación en la atención, en el mejoramiento y un poco de la calidad, en el servicio de partidos feriales, que se mejoró un poquito el local, donde ellos hoy están haciendo las ferias todos los martes y sábado. Gracias. Feliz productores fruto y rotólicula también. Bueno, continuando al otro, la entrega de alevines a través de la incumplación de la Unidad Nacional de CERTA, fue una que hizo el consejero municipal, Cristian López, en su momento también, para que varios productores y piscicultores puedan ser un inicio un poco conveniente se le hizo entrega hasta ahora no nos vamos a ninguno también entrega estos proyectos a través del Ministerio de Agricultura al Comité de Productores y Ordo y Blanquero también de la comunidad de Fulgencio de los Morelos área de salud se inauguró el padellón materno infantil el año pasado con la presencia del Presidente de la República el señor Gobernador esto fue una gestión del concejal departamental César Cantero y se hizo a través de la Gobernación que está de este lado donde hoy prácticamente se instalaron 22 nuevas camas en ese sector anteriormente el hospital hospital tenía 19 camas hoy cuenta con 41 camas de internación dentro del hospital hospital de Centarrito la mamá en la escuela en su momento también esto se hizo cuando era de cadáver terror obligatorio también participamos en el proceso del apoyo en su momento también de la vacunación de COVID campaña de concienciación a través de la fundación Visión el año pasado en la Municipalidad de Santa Rita se hicieron atenciones gratuitas a diferentes pacientes y también más de 10 personas que fueron identificadas con cataratas fueron operadas también a través de esta fundación de manera totalmente gratuita normalmente solo hemos conocer alguna vez al año en la presencia de esta fundación en nuestro municipio reparación del vehículo hospital de Santa Rita esto se hizo ahorita esto se hizo en la reparación de esta camioneta hubo una inversión del sector privado empresas aquí de Santa Rita que participaron en este proceso de hacer la chantería el motor prácticamente quedó una camioneta semi nueva que hoy está al servicio del hospital hospital de Santa Rita la parte de educación mejorar la escuela Mariscal Arranchi Coso de Andorope que es de esquina Gaúcha en la escuela Paz de Sinuelo remodelación del barrio y el salón del colegio Paraguay Brasil muebles equipamiento también en el edin provisión de almuerzo escolar hoy en día nosotros tenemos una de almuerzo preparado al referéndum serían de dos años donde más de 500 niños por día reciben el almuerzo escolar tenemos tres instituciones educativas Fulgenzo Roporeno San Guillén y Santa Lucía estas tres instituciones son una de las pocas instituciones del Paraguay que desde el primer día de clase hasta el último día de clase ellos reciben el almuerzo escolar esto fue posible también a través del fondo de FONACIE y también de recursos propios de la municipalidad de Santa Rita están invirtiendo para que puedan cumplir los nueve meses para estos chicos normalmente en otros municipios el almuerzo escolar se garantiza tres meses cuatro meses por la falta de fondos no porque nos quieran autoridades sin embargo acá hay un esfuerzo más comunado desde el 2018 a través de los concejales también que entendieron esa necesidad de la importancia del almuerzo escolar en estas tres comunidades que son las comunidades más carenciadas de nuestro municipio y la experiencia que nos comentan los directores es algo fantástico en que gracias al almuerzo escolar muchos chicos no desisten de ir a la escuela inclusive sube manitos que a veces tienen cuatro o cinco años se van a almorzar los profesores le hacen a almorzar también a los chicos porque muchos padres tienen que venir de Santa Lucía de otro lado a trabajar acá en Santa Rita entonces el almuerzo escolar es algo muy representativo en esa institución tal vez aquí en Santa Rita no sea tanto en algunos sectores pero allá representa algo muy importante también para el fortalecimiento de la educación en esos dos en esos municipios en esos dos en esa institución en el pueblo el año pasado se entregaron 55 becas también a diferentes jóvenes la beca consiste en dos millones de guaraníes la municipalidad hace un aporte de dos millones en el mes de marzo entrega un millón y luego en el mes de julio agosto cuando pasa el segundo semente si demuestra febrero se está continuando con su estudio se hace el segundo de ese curso nuestra escuela municipal de de lanza la escuela municipal de la orquesta municipal de Santa Rita también que tenemos que está el curso de cina focal esto fue un trabajo de manera conjunta con el ministerio de trabajo con 25 alumnos con un curso de community manager y también curso de ingresos de diálogo que se realizó también acá en la municipalidad de Santa Rita a través de cina focal de la ciudad instalación de 300 esto se instaló ya a finales del año pasado justamente a través de la Secretaría de la Mujer que ha solicitado esto hoy si usted ve acá en frente de la municipalidad de Santa Rita está instalado esto son 10 computadoras conectadas a internet donde la ciudadanía puede venir a hacer a la internet totalmente gratuito así el curso de estas que de la Secretaría de Servicio de la Comunidad áreas funcionales que tenemos dentro del municipio en la Secretaría de la Mujer se han hecho el curso de cocina el curso de artesanía en porcelana reunión en esa que hay en Alto Paraná esto fue con la Ministra de la Mujer lactancia materna curso de conservas curso de conservas también a través del proyecto de educación financiera también acá donde se ven a diferentes mujeres para que puedan tener conocimiento a través del programa que tiene el crédito ahí pero no solamente de la educación financiera sino que también ellos tienen un monto hay que digamos para apoyar también a las emprendedoras la Secretaría la Secretaría de la Mujer prácticamente tiene un año el año pasado nosotros iniciamos la Secretaría porque veíamos que es muy importante buscar un poco el empoderamiento de la mujer y acompañarle a las mujeres veíamos muchos casos también difíciles que pasaban las mujeres y crear un poco también ese espacio donde las mujeres puedan tener una atención donde las mujeres puedan tener una oportunidad también para que puedan desarrollarse y tener ese empoderamiento también eso es lo que buscamos en vista que hoy en día hay muchas mujeres que son prácticamente jefes de la casa de la cabeza de la casa entonces queríamos crear este espacio para poder crear ciertos cursos que les ayude también a poder tener un poco de ingreso darle un poco esa autoestima dignificar un poco también a la mujer entonces hemos se ha avanzado muchísimo en estos un año donde justamente la propia ministra de la mujer estuvo presente el año pasado con un proyecto llamado Ciudad Mujer que se instaló aquí dentro de la municipalidad de San Carreta para poder apoyarle a las mujeres seguimos también con este proyecto el curso de elaboración de panetona que se hizo el año pasado y tengo entendido que para ahora se está preparando un curso de el tema de huevo de pascua que va a llegar entonces también se va a preparar ese curso de metodía también que va a estar a disposición de las mujeres tenemos una elaboración de panetona también lo que le está comentando con la mujer a través de la Secretaría de Deportes nosotros tenemos todas estas disciplinas tenemos fútbol handball voleibol básquetbol tenis ajedrez ciclismo estamos hablando de mil niños y jóvenes que hoy en día están accediendo a a la práctica de deporte dentro de nuestro municipio uno de los municipios también del Paraguay tiene prácticamente siete disciplinas totalmente activito también a disposición de nuestros niños en el municipio de Santa Fe esto otra vez es la Secretaría de Deportes de Deportes de Deportes fue la entrega del año pasado de haber certificado a los alumnos que culminaron el curso de ajedrez del año pasado fue la gole handball fútbol entrega el premio que hicimos el año pasado tenis capacitación también a los instructores diferentes instructores de diferentes disciplinas reciben capacitación la mayoría de nuestros instructores que están en las diferentes escuelas son profesionales preparadas también para poder ejercer esa función y también a través de la municipalidad procuramos de capacitar para que tengan mejores habilidades para lidiar con los diferentes chicos porque no queremos que simplemente practiquen el deporte queremos también que se les inculque valores y en principio que les puedan ayudar el día de mañana que sean mejores ciudadanos queremos ciudadanos de bien ciudadanos sanos ciudadanos que realmente quieran practicar algún tipo de deporte que les ayude a mejorar el deporte también a cada uno de ellos y a partir de este mes también vamos a iniciar la escuela de Fuxal también se inicia la próxima semana la escuela municipal de Fuxal que ya va a ser más granulada disciplina que va a estar también como opción para los niños algunos de los de los chicos también acá que se destacaron al joven Merido Santos también Sergio Walter que representó a nuestro municipio que representaron y ganaron a un tipo de premio también en la competencia donde tuvieron participado entrega de inventarios deportivas a los cuatro clubes que participan dentro de la liga de la carretería de fútbol Secretaría de Turismo algunas visitas que se realizaron también totales de Rolaro para los que no conocen Salón de los Clásicos señor Joaquín Coeller nuestro amigo el finado también Peter la feria de artesanía que se empezó a realizar desde el año pasado la feria de emprendedores que ya se hizo en su tercera edición que está prevista también para este viernes para que puedan participar están todos invitados también a participar de la feria de emprendedores que ya normalmente se realiza una vez al mes dentro de lo que es el local de la Municipalidad de Santa Rita acá algunas fotos también de las ediciones anteriores el parque acuático también que está en funcionamiento desde final del año pasado inauguración del parque acuático aquí de Santa Rita estoy muy presente en ese lugar la Secretaría de Inmulto y Comercio es una secretaría nueva que se formó a finales del año pasado la idea es trabajar fuertemente en el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas en la formalización de las empresas pequeñas que se están iniciando que se capacita a través de los cursos y también que se le oriente de cómo ellos pueden acceder a los diferentes beneficios que hoy en día a través del Ministerio de Inmulto y Comercio a través del Ministerio de Trabajo pueden hacer estos micro y pequeños emprendedores y también lo que se busca es dar participación a las empresas que ya están instaladas en otros municipios en este momento por ejemplo se está haciendo una encuesta en las diferentes empresas aquí de Santa Rita a través del Secretario de Industria y Comercio para hacer un diagnóstico un poco de las necesidades que hoy en día tienen las empresas en especial en lo que es la contratación de recursos humanos la Secretaría de la Juventud también estuvo presente el Ministro de la Juventud también en ese entonces donde se busca que los jóvenes puedan tener un espacio también donde vamos a acompañar algunas capacitaciones algunas charlas becas y las ideas que de repente van surgiendo en los programas que tengan el gobierno nacional podemos aterrizar esos programas dentro del municipio porque muchas veces hay proyectos que tienen los diferentes ministerios pero nosotros no hacemos un consumo que no gestionamos entonces creemos que es importante tener esa Secretaría justamente para que esos diferentes programas o proyectos que podemos conseguir a través del gobierno nacional eso podamos traer también hasta el municipio de Santa Rita a través de la Codem también una una Secretaría muy sensible que tenemos tenemos aquí un resumen prácticamente de los diferentes casos que que acompaña la Codem dentro de nuestro dentro del municipio 330 casos candidatos 347 casos en las instituciones en los colegios algunos números de de trabajo que viene realizando la Codem con las instituciones educativas y también con 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 el ministerio público con el poder judicial y otros sectores también con la policía nacional que requieren la intervención de la Codem también en algunos casos donde se ven afectados un poco los derechos de los niños y de los adolescentes acción social a través del departamento tenemos un programa antipoporán que es un programa a través del ministerio de desarrollo donde 940 familias son beneficiadas en nuestro municipio con este programa que es un programa de ayuda a las familias en escasos recursos en situación de pobreza también el programa adultos mayores que es también una ayuda a partir de los señores que no tienen ningún tipo de seguro ningún tipo de jubilación que a partir de los 65 años también puedan acceder a este beneficio de la tercera edad en el año 2021 fueron corporados 69 66 nuevos beneficiarios si no se encuentra en procesos donde actualmente contamos con 202 personas que están siendo beneficiarios con este programa de adultos mayores donde ellos reciben una suma de 500 y un poco mil guaranías mensualmente para un apoyo en su alimentación en medicamentos o algún tipo de gasto que requieren estos adultos mayores programas de Nondela programas de Nondela es un proyecto donde ayuda a las personas que están en el programa de Comorá puedan salir del programa de Comorá y entrar a través del programa de Nondela en algunas actividades para que puedan emprender algún tipo de negocio a través del gobierno nacional le dan una suma de 3 millones de oranís para que puedan emprender algún tipo de iniciativa entonces ya pasan al programa de Nondela y dejan de ser parte del programa de Comorá asistencia a la familia temporal también que a través de la Secretaría de la Asociación Social se realiza de la Asociación Social algunos números que desde el año pasado 1110 chapas con sus repetidos clavos 101 familias de la Asociación Social de la Asociación Social de la Asociación Social de la Asociación Social o fueron afectadas mejor dicho por algún temporal que tuvimos el año pasado a través del programa medio ambiente la capacitación que se hizo en la Nación se realizan las víctimas ambientales en diferentes barrios comercializados ¿La población se ha sembrado de estos pescados, que justamente en los ríos y en el mundo se han sembrado. El museamiento era el día 14 de mayo, el manejo de los residuos sólidos en Santa Teresía. El objetivo de esta visita es que vamos a implementar en Santa Rita la recolección de residuos para que se pueda clasificar un poco la basura. Es un poco el objetivo que se pueda clasificar ya desde la casa, que los chicos puedan aprender un poco a clasificar. Estamos hablando de una empresa recolectora de basura y nos están viendo también un camión recolector que solamente va a recolectar las basuras orgánicas, las basuras clasificadas. Eso es lo que queremos. El desafío que tenemos para este año es que podamos implementar dentro de nuestro municipio la selección, la clasificación selectiva de la basura. ya dentro de la casa, la distribución selectiva y también la disposición final de esta basura de manera selectiva. que se han realizado en el año pasado para que todos estuvieran participando. Este año ya se pretende hacer de una manera un poco más tiempo para que se haga un trabajo mayor de lo que hicimos el año pasado. Este año es el año pasado. Este año es el año pasado. Este año es el año pasado. El año pasado. El año pasado, el año pasado. Gracias.